Muchísimas gracias Deolio. Muy buenos días para todos, especialmente para Burgo Gómez que siempre toma un momento de calidad para venir y estar con nosotros, sobre todo en una mañana como hoy, que viene a hacer entrega de unos terrenos a Fernández Honofre y a su inspector general Santana, quien nos acompaña en la mañana de hoy. Al igual que la senadora Giné Bunigal, disculpamos a la alcaldesa chiquita y a nuestro alcalde de Puerto Plata, Diomedes Roque García, que quiso estar aquí, algunos diputados también. Por asuntos de trabajo no pueden estar. Nosotros estamos más que felices y agradecidos de que este terreno se le puede entregar al ejército y ellos puedan hacer una fortaleza. Y solicitarle a Santana que le lleve una petición muy especial a Fernández Honofre, que necesitamos que en esa fortaleza sea un espacio para los presos preventivos, ya que Puerto Plata no puede tener ni en la policía ni en la fiscalía y necesitamos que esta gente sea bien tratada, con un espacio adecuado para ellos, que sea de tránsito, pero que pueda hacerse un espacio para esos presos que todavía están en proceso de fiscalía y no tenemos un lugar adecuado donde tenerlos. Y decirle a todos los compañeros y amigos que están aquí pensando en tener unas 15 tareas en ESEA, que todo se está consensuando, todo se está trabajando para que ustedes puedan trabajar y cultivar sus tierras, pero todo tenemos que hacerlo por etapas. Lo que le garantizamos es que tenemos un hombre muy serio, muy responsable y que esté enfocado en que estos terrenos lleguen a malos de gente trabajadora. Pero hay que depurar y hay que consensuar todo esto. Yo estoy más que agradecida de usted, Borgo Gómez, que desde el primer día que llegó ahí ha estado trabajando para que todo esto se dé. Y esta seguridad que vamos a tener con esta fortaleza aquí no solamente va a fortalecer a Inver, sino a toda la circuncreción, a todos los demás municipios, ya que se utiliza mucho en el área turística y esto nos garantiza la seguridad de todo el área. Así que muchísimas gracias y estoy más que feliz con ustedes. Gracias. Gracias.